El padre del hoyo chizo Francisco Abreu Núñez, alias Moca, de 33 años, muerto a tiros en el Parque Máximo Gómez, de esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestó ante los medios que a cinco años de la muerte de su hijo, los responsables continúan en las calles. Hace cinco años se cumplió la muerte de Moca. Uno de los asesinos de Moca está en Santiago. El Giancarlo. El otro recopió lo dice como que está en Nueva York o que está en México. Pero ellos no hacen diligencia de venir a buscarlo. Que vayan a Santiago y agarren a Giancarlo. Giancarlo fue uno de los asesinos. Y Giancarlo fue el que le dio el tiro a la mujer. ¿Por qué no van a ir a buscarlo? Aquí no hay justicia, pero yo ahora le pido que conozcan a la fiscal, por favor, que lo ayude, que ya van cinco años y no se ha hecho nada. Pidió a la nueva fiscal titular Esmael Rodríguez intervenir para que se haga justicia. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.